La verdad es que fue muy intenso estos 20 días Tuvimos mucho tiempo alejado a la familia Y como siempre decimos Lo que uno espera es El partido el sábado, venir, jugar Poder demostrar lo que estamos entregando en la cancha Y la verdad que fue así por momento Y por momento no salió Pero lo pudimos levantar bien Después de un 2016 que le tocó estar lesionado Me imagino que debe ser toda una revancha Para vos esta posibilidad, ¿no? Sí, la verdad que fue un año largo El 2016, tuve 6 meses lesionado Y después de 2 meses más Que la verdad me costó mucho Pero agarrando ritmo Y entrenando muy fuerte Para poder volver a mi nivel Dentro del cancha Félix, ¿en qué momento están Desde el proceso pensando en el Mundial? La verdad que Estamos empezando la segunda mitad Y lo que se llamaría la recta final Porque Toda la primera mitad del año pasado Fue más tranquila Y ahora ya empieza todo lo fuerte Para llegar al Mundial Con los 28 mejores Y bien preparados ¿Tratan ustedes de ver todo lo que pueden En este tipo de partidos Como con el de Duendes? ¿O crees que por ahí también El laburo que se hace en los entrenamientos suma? Y la verdad que en los entrenamientos Los entrenadores ven muchas cosas interesantes Pero A la hora del partido No hay con qué darle No hay No hay excusa Y ahí es donde uno tiene que dejar todo Y ahí es donde sabemos Que más cosas que uno sabe hacer Y que practica En un plantel muy competitivo, ¿no? Sí, la verdad es muy competitivo Muchos chicos Que ya vienen de la 97 Y muchos chicos de la 98 Muy buenos Un plantel muy amplio Y que Es muy competitivo Y la verdad La competencia es muy sana Y todos nos vemos muy bien ¿Y hoy cómo te notaste hoy frente A este equipo de Tarkos? La verdad que muy bien El partido En el fin de semana pasado No había logrado Tener ese ritmo de juego Que me gusta tener a mí Y este partido Puede mostrar solidez Me parece Y me sentí muy cómodo Bueno, la última Ahora Me imagino que hay que estar Con un poco de nervios Por la etapa que se viene Pero tranquilo Que uno se hace las cosas bien Va a ser tenido en cuenta Sí, la verdad que Si uno se hace tenido en cuenta No es una decisión de un entrenador Pero Si dejas todo en la cancha En el entrenamiento Y disfrutas cada momento Te quedas con la tranquilidad Y que hiciste las cosas bien Bueno, Félix Muchas gracias Ojalá sea con suerte Por lo que viene Gracias